¡Hola, Saku! ¡Hola, Saku! ¡Ay, tía, tía, tía! ¡Pero buen verano y nos vemos a Nav�. ¡Es que está llena de barro! ¡Es que está llena de barro! ¡Está llena de barro! ¡Está llena de barro! ¡El barro de barro! ¡A ver! ¡Ay, qué trichona! ¡Ay, qué tribuna! ¡Oh, qué culo! ¡Oh, qué culo! ¡Oh, qué grita! ¡Oh, qué caruja! ¡Oh, qué ojito! ¡Oh, qué ojito! ¡Oh, qué culo! ¡Oh, qué culo! ¡Hala, me voy! ¡Que estoy medicando! ¡Hala, me voy! ¡Hala, me voy!